...y estamos hablando de desarrollo de competencias cognitivas, estamos hablando de cómo optimizar, cómo potenciar el cerebro. Yo les voy a hacer una descripción sencillo y les voy a conocer para que alguien se le va a aprender. Este calendario es el calendario de este año, 2017. Tiene 365 días, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo le puede demorar a presentar todo el calendario? Yo le pregunté cualquier fecha de este año y me diga que se cae los callejones, martes y vientos de novedades de novedades de novedades de novedades. ¿Alguien es complicado? Ah, claro. Yo les voy a mostrar tu de la hora de las leyes de minutos. Y va a hacer un pequeño... El de tantas cosas que son básicas del producto directo con el presidente. ¿Cuándo cumple el año? El 32. El 30 de agosto. De agosto. Este año, el 30 de agosto, entonces un miércoles, Allá está ¿Qué más lo ponle a? ¿20 de diciembre? Que cae otro miércoles ¿Correcto? ¿Usted queda en su presa? ¿Mario? ¿24? ¿Le gustan los miércoles? ¿24? ¿Le a mí cae un? ¿Cae usted? ¿Mario? ¿Mario? ¿Felórica? ¿Cuándo cumple? ¿3 de diciembre? ¿3 de diciembre? ¿Estás cumpliendo? ¿Aquí va un java? ¿Usted cuándo cumple? ¿4 de diciembre? ¿Abrir 4 le cayó un martes? ¿Correcto? ¿Febrero 10 le cayó un viernes? ¿Te recordas más que el buscándolo? ¿Felórica cuándo cumple? ¿El 8 de junio? ¿8 de? ¡Junio! ¿Junio con N? Sí, claro. ¿Cuándo es el jueves? ¿Correcto? ¿Usted también lo llama? Sí. ¿Cuándo es el jueves? ¿Cómo es por allá? ¿Cómo se me ocurriría? ¿Veintiobro? ¿Septiembre? ¿Veintidós? ¿Viernes? Vamos a ir un poco más allá. Yo quiero ahorita sacar un voluntario para que vea que lo puede hacer. Obviamente se les compartimos. Les compartimos la herramienta. Inicialmente voy a preguntarle, voy a preguntarle a... Antes de yo, acá lo que distingo también en la cámara moderna. Fíjame solamente el año en que usted nació. ¿El año? Sí. ¿Año 1978? Voy de ahí al año 1978. ¿Me da más, por favor? ¿Me ayuda aquí? ¿Año 1978? Dame solamente el mes. Febrero. Febrero. Este señor nació en febrero del 98. Yo te lo voy a colocar acá. Acá dice febrero de qué? ¿78? Sí. ¿Sería que el mes de año? 9. 9, la febrero del 99. ¿Correcto? Correcto. ¿Por el doctor Mejía? Ahora yo que me dios con Mejía. Usted es así, la febrero del 99, ¿correcto? ¿Quieres revisar ustedes de acá? ¿Van a ver cómo se me va a ver el 99, ¿no? ¿Verdad? ¿No lo dice? ¿Verdad? Sí. ¿Alguien? Bueno, esto ya no se lo sabía. ¿Verdad? 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 ¿Cuál es el año 1990? Mauricio, el primer mes. Mayo. Mauricio, el mayo de 1990. Señor periodista, usted me hace un favor y me dice, si aquí dice mayo de 1900, ¿qué? De 1990. ¿Qué día cumpleaños? 23. 23 de la sexta y el viernes. ¿Correcto? Correcto. ¿Correcto? ¿Correcto? Les hago, les hago una pregunta amigo, ¿a quién le gustaría hacer ese tipo de cosas? No solamente para sus negocios, estamos hablando de negocios, pero hablamos de transformación del ser, que es básicamente cómo potenciar y desarrollar nuestras nuevas competencias. Cuando usted empieza a optimizar la herramienta más poderosa que Dios nos dio, ¿sí? Y es la computadora más importante y maravillosa que todos tenemos y que nunca va a existir porque es totalmente reemplazable, creo que en su vida empieza a cambiar y a transformarse. Muchas personas, muchas personas de acá, me conocieron a muchos años aquí en Cuba, y créanme, con todas las cosas que les digo, me tuve un tiempo de prosperidad y éxito, pero tuve un tiempo en que nadie le ha dado un peso por avisar de la almanza. ¿Qué es lo más? Alvita lo sabe, doctora era. Y uno tiene que tomar decisiones, uno tiene que aprender siempre a creer, primero en Dios y se toca creer en sus talentos, pero tomar acción y no seguir haciendo lo mismo. Yo sé que ustedes no hacen cosas malas, pero si siguen haciendo lo mismo, tampoco va a pasar nada con su vida a pesar de que están bien. No es suficiente con estar bien, no es suficiente con hacerlas cosas bien. Hoy no basta con ser buenos. Hoy la exigencia es el mejoramiento hacia la esencia. Hacia allá la tendencia. Si queremos recorrer los objetivos de nuestra vida, de nuestras empresas, de nuestros hijos, tenemos que llevarnos a otro nivel, a salirse de la zona de confort. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Quién quiere hacer el ejercicio? Hasta un momentito vamos a hacerlo por uno o dos meses para que por tiempo, logramos rápido. ¿Sí? ¿Quién quiere pasar acá? ¿Quién quiere probar? ¿Quién quiere dar un aplauso para la compañera? Vamos a ver, vamos a ver cómo le va la compañera. Ella simplemente está haciendo algo, se llama procesar la información, está procesando una pequeña matriz para hacer algo. Miremos si ella lo puede hacer, cualquiera lo puede hacer. Y obviamente en el tiempo, y aparte con la presión del tiempo y el público, porque ustedes la conocen, se para aquí y vamos a ver cómo lo va. Gracias. Gracias. Vamos a ver cómo le va la compañera. Por favor. Gracias. 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 Francielena, acabamos de compartir una parte de la mesa, miremos cómo le va, si a ella le va bien por favor le damos un fuerte aplauso y si no le vamos a dar qué, pues mucho ánimo, para que le vaya mejor. Dame una fecha del mes de julio, por favor, que ya va a finalizar el reto, 15 de julio, debe que tarde que ya aparece, ¿cuál es sábado? Sábado, y el pecado es el pecado. Por favor, aplausos. Amigos, ¿cuál es tu nombre? Carlos Arturo. Carlos Arturo, Carlos Arturo, ¿cuál es el pecado? Carlos Arturo, ¿quál es sólo uno vez que la edad no había visto, señor? Carlos Arturo, ¿cuál es la fecha de abril? El 5o. Abril. Jajajaja Siéntelo, claro que está tomando el... ¿Vale? Carlos, es una fecha del 20 de julio. 20. 20 de julio. Jueves. Jueves, correcto. ¡Fuerza, Carlos! Miren, amigos, yo soy seguro que si cualquiera de ustedes, obviamente, empieza a apropiar el tipo de herramientas, o sea, en esta reunión de negocios, ¿Vale? ¿Vale? Primero, lo peor que la gente piensa es que brúa. Y eso es lo peor paradigmas que crean. Y segundo, van a pensar mejor, es que esta persona tiene algo especial. ¿Esta persona qué? ¿Esta otro? ¿Tiene mejores? Tiene mejores oportunidades, porque es una persona que hace cosas diferentes a la población. Y esa es la invitación. La invitación es a un libro de Eduardo, a salir de los esquemas convencionales. Amigos, Álvaro Robo, si usted, o sea, inicia un proceso de ejercitar su cerebro, ¿sí? Obviamente, la mayoría no conocemos, porque hay desconocimientos por estos temas, hay mucho tabú, hay mucho mito. Las personas que tengan un interés de conocer este tipo de cosas y herramientas, yo les voy a dar un teléfono posterior, obviamente, para que ustedes puedan de pronto mirar cómo van a ayudar a ser parte de este tipo de proyectos que están transformando la vida de millones de personas. Álvaro Robo, es que si usted, en el cinta de su cerebro, de días a 15 minutos diarios, solamente, los que otros hijos, esos proyectos que tienen un servicio para nietos, ya que tienen que vivir nietos. Podemos hacer que tenemos transformar el mundo y transformar el país, transformar el sector y transformar nuestra vida. No hace todo lo mismo. Si tú haces lo mismo, si tú haces lo mismo, ¿cómo va a afectar? No va a estar lo mismo. Va a estar, pero, porque lo que no crece, se crece. Si usted necesita el cerebro, usted necesita estudiar la neurociencia aplicada para saber qué le pasa al cerebro de su crecimiento. Se desarrolla, se potencia, se activan otras áreas. Está probado un poco menos. ¿Sí? ¿Qué le pasa a la mayoría? Se quedan en zona T? Sol. Vivimos en rutina. La monotonía no nos deja ir más allá, tomar decisiones, tomar acciones que transformen nuestra vida. Todos los años empezamos con nuevos ¿qué? Propósitos. Hacemos el mapa de la prosperidad, el mapa de los sueños. Y ponemos un gimnasio. Este año es 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 un gimnasio. ¿Cómo le fue con la iglesia? Lo dejé para el junio. ¡Muchas cosas! ¡Muchas primidades! ¿Y qué va al gimnasio? ¡Oh, bueno! Déjalo así por abajo. Entonces, siempre buscamos excusas. Y en la vida, o somos de los resultados, o somos de los resultados. ¿Usted dónde quiere estar? ¿Quién es el punto de la disputa o los resultados? Tenemos que ser resultados. Eso es lo que hace que se transforme la vida que se hace normal y la de una familia, la de una empresa, la de una ciudad, la de un departamento, la de un país. Es lo único que nos puede transformar. Muchachos, yo soy un dueño. Que nací igual con todas las dificultades y yo siempre, a mí no me da pena contarle a la gente que yo nací en una familia muy acomodada porque nos acomodaban las seis hermanos en la misma cama. Uno tenía que tomar decisiones para salir de esa zona. Y para hacer algo diferente, esto se quedaría. ¿No? ¿No? Tú naciste pobre y esa no es... tu culpa. Pero si te mueres pobre, es tu culpa. Y no estamos hablando de pobreza material. Estamos hablando de pobreza. Es virtual. Es ambiental. Desarrollamos solamente la parte más básica del cerebro y crees que ya con eso es suficiente y nos quedamos en esa zona de confort. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Tenemos unos diez minutos? ¿Tienes minutos? ¿Tienes minutos? ¿Tienes minutos? Un pequeño retraso.